Hola, ¿qué tal? Abrimos la tarde para contarles las historias que nos pasan y nos preocupan en abierto. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas tardes, Estíbales. Bueno, hoy tenemos un programa emocionante repleto de sorpresas y de regalos. Regalos como el que vimos ayer en Tenerife, el reto, las cinco primeras personas que fueran hasta la tienda estética en la que estábamos conseguirían un tratamiento gratis de estética que cuesta unos 1.500 euros y pasó esto. Las cinco primeras personas que vengan hasta donde yo estoy se van a llevar eso, las sesiones necesarias para foto depilarse completamente gratis de la parte del cuerpo que ustedes quieran. Estamos regalando en el día de hoy, Carmelo y Estíbales, 1.500 euros. ¿La primera? ¿La primera? ¿Cómo te has enterado? A ver, cuéntame eso, porque ha sido la primera. Lo acabamos de decir hace nada, ¿eh? No hace nada, nada. Es que yo vivo aquí, justo aquí al lado, estaba viendo las noticias y vi la oferta. ¿Qué parte vas a elegir? Las asilas, por eso. Es por el morro esto. Mira, y díselo a todos. Va a ser así por el morro. Va a ser así. ¿Cómo te enteraste tú? Me llamó una amiga que lo está viendo ahora mismo. Gracias, mi amor, te quiero. Esas flores son para nosotros. Esas flores, es que es un cumpleaños, no, es que es tu cumpleaños hoy. Pues fíjate que hoy puede salir bien parada, ¿eh? Entre el regalito de cumpleaños y lo que estamos regalando el día de hoy aquí. Hola, ¿qué vienes? ¿Aquí? Pues entra, entra, que estamos aquí. Es la tercera en llegar. Estabas viendo el programa y tú dijiste, yo no lo veo en casa, yo lo veo en persona, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? La foto de depilación, ¿qué parte del cuerpo vas a elegir? Primero sé, yo creo que no sé. ¿Tú sabes ya qué parte? Yo es que estaba pensando caminarlo para mi hijo. Qué bien, ¿qué le quieres foto de depilar a tu hijo? Las piernas. Las medias piernas, ¿no? Sí. Como Carmelo. ¿Tú? Las ingles. Las ingles. ¿Y en español sería? El pubis, pues. El pubis, pues. Vale, inglés en inglés, pubis, pues, en español. Sí, sí. Véngase por aquí, chicos. Véngase por aquí. ¡Hola, chicas! Vamos a hacer algo que a los hombres nos dolería mucho, pero ustedes están acostumbradas. ¿Huele, Carlina, o no? Ay, un poquito. Pues para cada una de ustedes, o para quien ustedes elijan, va a ser completamente gratis. Así que un aplauso para ustedes, por ser la más rápida. Bueno, pues ayer regalamos esas cinco fotos de depilaciones a nuestros espectadores, pero hoy prácticamente casi la regalamos a 99 céntimos la sesión, Raúl. Ay, esa sesión. Sí, así es. Dirá todo el mundo, dirá todo el mundo, si llevas todo el día en la clínica, ¿cómo no estás foto depilada? Pues no me he atrevido, no me he atrevido. He estado ahí a punto, lo que pasa es que ha habido movimientos de gente. Pero que eso no duele, Raúl. No duele, ya lo tengo comprobado. Ustedes han salido ya, ¿qué tal la experiencia? Genial. Genial. ¿A qué no duele? Nada, nada, para nada. Sobre todo por el precio entiendo que es un chollazo esto, ¿no? Un chollazo, sí, mucho. Bueno, pues ellas ya están con su primera sesión de foto depilación hecha y aquí hay gente que está apuntando los datos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú cómo te enteraste del chollo? Quiero que me lo digas a mí. Una amiga lo vio por la tele. Y la amiga es esta, ¿no? Lo que pasa es que no me lo vas a decir, ¿no? No. No me vas a decir que es ella. Y al final se han juntado las amigas y han venido ahora, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué van a foto depilarse? Pues el labio superior. El labio superior. El bigote y los sobacos, lo diría en mi barrio, ¿eh? Sí, y en el mío también. Por eso, labio superior y axila, en mi barrio, bigote y sobaco, ¿no? Claro. Oye, tenemos a Robert por aquí. Robert, lo que estábamos hablando, que son muchos euros, esto costaba antes muchísimos euros y ahora 99 centimos la sesión, ¿no? Sí, sí, la gente está súper contenta. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí a lo largo del día? Nos van a sorprender. Más de 100 personas han pasado hoy y nosotros estamos súper contentos porque la gente ha conocido el centro y ha salido todo el mundo contento y magnífico. Oye, pero nosotros también tenemos que hacer, Carmelo, ¿eh? Tú vas a medias piernas. Y tanto. Bueno, voy a acceder aquí porque les tengo una sorpresa, chicos. Esto no podía, ¿eh? Esto no podía... Raúl. Dime. Tocas la puerta. Voy para adentro, ¿eh? Foto depilándose. Mira esto, Carmelo. Vamos a ver, vamos a ver. Cuando vi que estuve a entrar en el directo, yo cuando vi que estuve a entrar en el directo, digo, esto es flipante, ¿eh? Voy para adentro, ¿eh? Vamos para acá, esto. Mira, atención a lo que tenemos a punto de comenzar aquí. Aquí tenemos a un hombre que por amor... A un caballero. A un caballero, ¿eh? Muy bien. ¿Usted cómo se llama, amigo? Narciso. Narciso. Quiero saber, Narciso, ¿por qué? Pero ¿por qué? Voy a pasar por aquí. Narciso, ¿por qué se va usted a foto depilar? Que quiero saberlo yo, ¿por amor o qué? Porque las mujeres no quieren que tenga pelo. Por la parienta, ¿no? Claro, porque es presumido. La parienta al final, Narciso, vete a foto depilarte, vete a foto depilar. Claro, claro, claro. ¿Estás preparado o qué? Bueno, ahí estamos. El bigote no te lo quieres tocar, ¿no? Ah, sí, claro. El bigote no, pero el pecho sí. Lo tienes preparado todo, Raquel. ¿Empezamos ya o no? Venga, vamos allá, a ver cómo va esto. Vamos, Narciso, ¿eh? Esto es así, se echas el... Así de rápido. Así empezamos. ¿Cómo va eso, Narciso? Son como unas pequeñas descargas. Eso no duele, ¿no, Raúl? O todo depende de la intensidad del pelo, del vello. Me está diciendo Narciso, por lo que yo le oigo, que esto es un poquito calentito, ¿eh? Como un poquito calentito. Pero huele a quemado, Raúl. Un coquilladillo. Sí, vente arriba, vente arriba, Rumi, para que lo veamos aquí más cerca, porque aquí tenemos... Ahí tienes pelos para talar, ¿eh? Esto parece el Amazonas aquí dentro, ¿eh? Sí, despacio, ¿eh? Poco a poco, ¿no? Suavecito para que la cosa no, ¿eh? Bueno, la imagen impresiona, Raúl. Vamos a ir por parte, diría alguno, ¿no? Sí, y además, fíjate, los disparos se supone que tenemos que tener las gafas aquí, pero hemos querido ver de cerca a Narciso. Yo creo que no te pierdas a Narciso, Rumi, ven aquí, porque esto al final está siendo un auténtico caballero, ¿eh, Narciso? No, hay que aguantar lo que veas. Estás ahí, ¿eh? A tope, ¿eh, no? Seguro que duele menos que la cera, Raúl. Pero, Raúl. Dime, Carmelo. Está un poquito impresionado Narciso, ¿no? Está asustado. Hombre, Narciso está... Mira, aquí tiene una cosa que tiene las llaves el hombre por aquí, puestas, para que no, ¿eh? Para salir corriendo. Narciso, dice a los compañeros que esto está impresionado. Yo lo veo relajado, ¿eh? Hay que aguantar aquí tranquilito. Claro, porque si no, pero esto por amor, de verdad, yo creo que es usted el prototipo de hombre a seguir, ¿eh? Ah, sí, ¿cómo es? Porque cualquiera te hubiera dicho, mira, Cari, le intentas convencer, pero usted aquí diciendo, pobre, amor, voy pa'lante, ¿no? Raúl, ¿qué hago? Dime, Carmelo, que te oigo. Pero se ve mejoría ya. Yo no serías capaz, Carmelo, de esto, ¿no? Se ve mejoría a corto plazo, Raúl. Yo no serías capaz, ¿no? Yo de momento estoy observando. Bueno, esto va por sesiones. Sí, está observando, Carmelo está analizando. Esto va por sesiones, esta es la primera sesión, como pueden ustedes comprobar. Narciso, cuenta con Bello y esto, entiendo que aquí hay un par de sesiones, Raquel, más o menos, ¿cuántas necesitaría él para quitarse el pelo? Ocho o diez, más o menos. Ocho o diez sesiones, ¿no? O sea que, ¿eh, Narciso? Ha sufrido un poco. Usted pensaba que esto iba a llegar aquí y besar al santo, pero no, aquí hay que venir un par de veces más, ¿no? Sí, ya veo que sí. La próxima vez se trae a su mujer, ¿eh? Que a lo mejor hay que buscar fotos depilarle a ella, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver por partes. Bueno, Raúl. Bueno, dime, Carmelo, que te oigo. A ver, ¿a quién le regalamos esta tarde la compra gratis? A ver, ¿qué tenemos preparado? Yo creo que no sería maledarse el Narciso, pero no, no. ¿Por qué vamos a hacerlo de otra manera? Porque mis compañeros me lo preguntan, pero ellos lo saben mejor que yo, así que les voy a escuchar mientras seguimos viendo a Narciso, ¿no? Pues sí, Raúl, hoy no les dejo en nuestras manos porque hoy vamos a saludar a la persona que se va a llevar esa compra gratis. La tenemos a través del teléfono. Cataisa, buenas tardes. Buenas tardes. Uy, tenemos sonido telefónico, ahí la tenemos. Cataisa, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, Cataisa es nuestra tuitera número mil, aunque llevamos 1.160 tuiteros que nos siguen a través del Twitter al programa en abierto y Cataisa, por ser nuestra tuitera número mil, esta tarde va a ser la afortunada que sieve nuestra compra gratis del chollo. ¿Estás viendo el programa, Cataisa? Sí, lo estoy viendo ahora mismo. ¿Sabes en qué consistía entonces el chollo del día, no? Sí. ¿En fotodepilación? En fotodepilación, sí. Bueno, pues la compra gratis va a ser una fotodepilación, ya sabes tú, en cualquier parte del cuerpo que tú elijas, todas las sesiones completas, porque como tú sabrás, estas sesiones cuestan muy caras. Sí, me lo imagino. ¿Tanto para ti o para alguien de tu familia que tú quieras? Para mí misma. Ah, para ti misma, que viene muy bien, claro que sí. ¿Ya has pensado, Cataisa, dónde lo vas a usar? Pues no, la verdad que como me ha cogido de sorbeto, no lo he pensado. Bueno, pues que lo disfrutes, Cataisa. Pues Cataisa, para ti esa compra gratis, ¿vale? Muchas gracias. Ese premio a la fidelidad de nuestros televidentes a través del Twitter. Raúl, pero bueno, ¿cómo va Narciso? Ahí lo vemos al pobre acostadito en esa camilla. Narciso ahí sigue, ¿eh? Pero él ni cruje ni muje. Ahí está concentrado Narciso, ¿todo bien, no? Sí. Mientras tú has estado aquí, hemos regalado a nosotros una sesión completa de fotodepilación a la mujer que nos siguió el número mil de Twitter. ¿Tú tienes Twitter o no? No. ¿No? Bueno, tú hubieras tenido Twitter y a lo mejor no hubieras tenido pelo en el pecho, hubiéramos matado dos pájaros de un tiro, ¿eh? Oye, por eso es importante que nos sigan las redes sociales, porque este tipo de cosas pueden aparecer, así que se apuntan las que están ahí debajo, ¿no? Carmelo Estíbal y las direcciones de Facebook y de Twitter para que nos puedan seguir. Yo de verdad, Carmelo, fíjate, ¿te apuntarías que hiciste tú las medias piernas ahora al pecho, Carmelo, o no? Bueno, viendo cómo aguanta Narciso, se ve que bien, ¿no? Para adelante, claro que sí. No, aguanta muy bien. Y aparte, este es el conductor, que llaman ustedes, ¿no? El conductor, sí. Este es el conductor, que es el que sirve para que llegue la fotodepilación, que causa efecto, y lo que llega el momento es aloe vera, que es el refrescante, ¿no, Raquel? Sí, sí. Están dando ustedes cuenta que estoy yo realmente, estoy yo. Estás puesto, Raúl, ¿eh? Estoy, es que de verdad, si le falta aquí a alguien trabajando, yo ya me he puesto por aquí, o sea que hemos ya ido por medio del lado. Esto va mejorando, ¿eh? Esto va mejorando, ¿eh? Creo que se dejó dormir Narciso, ¿eh? Narciso, esto va mejorando. Sí, sí, sí. Esto va, vamos, que... Estoy concentrado. Como te empieces a viciar, que empieces tú que si venga el pecho, vamos para arriba, para la cara, vamos con el bigote. Bueno, Raúl, le vamos a Narciso concentrado y con nuestro chollo del día, un chollo poco habitual, 99 céntimos a la sesión hoy de fotodepilación en Santa Cruz de Tenerife, ¿eh? Qué chollo hemos tenido hoy. Merece la pena, claro que sí. Bueno, y qué interés a la de Narciso. Hombre, Narciso es que está la última. Bueno, le vamos a contar una cosa que muchos están esperando, la cantante Shakira y su pareja, el futbolista Gerard Piqué, se han comprado una casa de lujo en la isla de Tenerife. Y esta tarde le vamos a mostrar cuál es, se la mostraremos en exclusiva. Un futbolista de élite, una cantante de éxito y un sueño, vivir en Tenerife. Y la historia de Leonor y de su hijo Manolo, hay que decir que es una de las que más nos han tocado el corazón, Steve Alice, hay que decir que esta madre gran canaria de 59 años carga a su hijo, como ven, a la espalda, lo carga a cuestas y sube 40 escalones hasta llegar a la tercera planta en la que viven porque su edificio no tiene ascensor. Y tenemos que decir, Julia, que esta tarde estamos con ellos porque hoy es un día importante, Julia, para esta familia. Hoy es un día especial. Pues sí, efectivamente ha sido un día bastante especial, tanto para Manolo, que como podemos ver está muy contento, como para Leonor, porque ha venido un técnico para hacerles una propuesta, una propuesta que pueda resolver el problema que ellos tienen. Y es nada más y nada menos que esta silla, que es una silla subescalera, que además han tenido ocasión de probarla y Leonor, que la verdad que tiene mejor aspecto, ¿qué ha supuesto para ti? ¿Cómo ves esta silla? Pues para mí es como si Dios bajara y me oyera. Qué bueno. Y le doy gracias a todas las personas que han colaborado y quisieran que siguieran colaborando y darles las gracias de corazón a ver si puedo conseguir esto que es muy caro. Leonor. Dime. Leonor, hoy la vemos hasta más guapa, la vemos mejor, Leonor, ¿eh? Le ha cambiado la cara. Gracias, mi cielo. ¿Cómo cambian las cosas, Leonor, verdad? Sí, mi niño, sí, pero quisiera cambiar la vida de mi hijo, entonces ya me cambiaría todo. Claro que sí, de la felicidad de su hijo depende tu felicidad, ¿no, Leonor? Sí. Leonor, eres un ejemplo de madre coraje. La verdad que el día de hoy para ustedes es especial, pero también hay que decir que se lo merecían, porque no hay derecho a lo que hemos visto, Leonor. ¿Cuánto sufrimiento el que has pasado cargando a tu hijo a tu espalda, poniendo en peligro también tu integridad de poder caerte o caerse también tu hijo, Manolo? Y hoy, por fin, ese aparato, qué buena noticia, ¿verdad, Leonor? Hombre, ¿qué te puedo decir? Sí, es como si bajara Dios, que Dios me ha oído. Sí. Y quiero darle las gracias a toda la gente que han colaborado y quisiera que siguieran colaborando para poderla tener. Hoy, por lo pronto, Leonor, has probado ese dispositivo que puede ser fundamental para la vida de Manolo y para ti, para tu salud, Leonor. Gracias a las aportaciones de nuestros televidentes, estamos más cerca de que Leonor consiga una silla especial que le permita subir a su hijo hasta su casa. Tres plantas, estamos diciendo. Es un dispositivo, como decimos, muy caro e innovador. Y esta mañana los probamos con ellos. Hemos vuelto a la casa de Leonor para ofrecerle una posible solución que pueda acabar con su problema de tener que cargar los 70 kilos de peso de su hijo, 40 escalones, tres plantas, que es lo que ella tiene que subir para poder ir a su vivienda. Vamos a ver si esta solución le viene bien a ella. Hola, Leonor. Hola, ¿qué tal, mi niña? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal todo? Bien. Mire, le he traído una silla con un técnico, vamos a ver si a lo mejor puede aliviar su problema. ¿Se vienen y la probamos? Vale. Bernardo, pues ellos son Leonor y Manolo. ¿Qué tal? El técnico que ha venido con una posible solución, vamos a ver qué le tiene para explicar esto que le damos. Pues mira, se trata de una silla que sube las escaleras por sí misma, tiene un motor en la parte baja y que regula, que lo va a controlar Leonor desde aquí detrás. Manolo, ¿te subes? Vamos a amarrarlo por seguridad. No, 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 no. Mira, Leonor, el truco está en mantenerlo siempre con esta inclinación, ¿vale? Lo pegas al escalón, la mano izquierda en la barra central y la mano derecha aquí en el mando, le das al botón y sin soltarlo, él solo sube el escalón y se apaga. Lo pegamos al escalón de atrás, le damos al botón, sube el escalón y se apaga. Leonor, ¿me quieres probar? Sí. Venga, quita la encena. Yo lo acompaño, no se preocupe, ¿vale? Agárralo por los dos lados, recuerden, lo inclinamos y le das al botón. Lo pega atrás, suelte, apriete, no suelte el botón, ok, suelta, aprieta otra vez, perfecto. Y perfecta la inclinación, no lo inclines tanto, dale al botón, dale, es que raro. ¿Qué? ¿Usted cree que esto, que con esto me soluciona la...? Yo creo que sí, lo único es practicar un poquito, si quiere lo vemos, si Manolo empieza subiendo y bajando unas cuantas veces. Leonor, ¿qué le parece esta solución? ¿Cree que le ayudaría? Sí. ¿Y con esto cree que nunca más tendría que estar cargando los 70 kilos de Manolo, las tres plantas? La verdad que sí, que no tendría que cargarlo más. Ojalá, ¿no? Sabemos que es una solución costosa, pero bueno, vamos a ver si podemos reunir el dinero y ojalá podamos conseguir la solución. Yo me he oído ya una vez. Julia, después de haber visto el reportaje, después de haber visto cómo funciona la silla elevadora, tenemos que decirle algo a Leonor. Eso es, pues compañeros, a mí me parece que Leonor está bastante impaciente en escucharle y además, compañeros, les escucha. Leonor, Leonor, tenemos que decirte, para que lo sepas, para que te quedes más tranquila de ahora en adelante, que esa silla elevadora que has podido probar con tu hijo, a partir de este momento es para ti y para Manolo, Leonor, para que jamás tengas que cargar nunca más a tu hijo, Leonor. Eso se acabó. Dios mío, gracias, gracias, Dios mío, gracias. No me lo creo. Pues se acabó, Leonor, se acabó esa imagen de verte día tras día, subiendo escalón por escalón. A tu hijo Manolo acuestas en tu espalda, son 70 kilos de peso y queremos que esta historia se acabe ya cuanto antes. De hecho, desde ahora mismo, tras probar esa silla con ese dispositivo innovador que te va a permitir que sea más cómodo. Sabemos que no queremos que llores, Leonor, pero sin duda espero que sea lágrimas de alegría, lágrimas de emoción, Leonor. Sí, son de emoción. Es que no me lo creo, Dios. Son de emoción. Leonor, pues queremos que sepas una cosa. Esto ha sido posible, que lo tengas presente gracias a la generosidad de muchísimas personas que de forma anónima han colaborado, han contribuido con aportaciones económicas para que hoy tu vida sea, no un poquito, muchísimo mejor, Leonor. Que lo tengas claro. Le doy las gracias a todo el mundo, a todo el mundo. Y si algún día yo puedo ayudar, también ayudaré. Eso lo sabemos, Leonor. Porque soy madre y sé lo que es. Ya que no ha tenido a su padre, pero por lo menos ha tenido a su madre. Encima has tenido que hacer de padre y de madre, Leonor. Sí, sí. Sí, porque su padre me dijo su día que su hijo no servía para nada. Pues, Leonor, nuestro deseo a partir de ahora es que vuelvas a sonreír, que tengas una vida digna, que la disfrutes, que a tu edad también disfrutes de tu hijo y que no vuelvas a estar triste por este motivo. Queremos verte sonreír, Leonor, ¿vale? Gracias, mi niño. Y además que tu hijo viva bajo el mismo techo que tú, porque tiene que vivir entre un centro de día y tu casa, porque no te puedes permitir el lujo de estar todos los días cargando con él. Pero queremos, Leonor, que delante de nuestras cámaras ya no se repita esa imagen de subir escaleras a cuesta, sino que la imagen sea otra, la que subas a tu hijo en ese nuevo dispositivo, en esa silla especial, que ahí tenemos también al técnico que te ha ayudado esta mañana para comprobar cómo se utilizaba y que te va a ayudar, por lo menos para estos primeros días, saber cómo funciona y lo puedes llevar perfectamente. ¿Podemos ver esa imagen, Leonor? ¿Vamos a verte? Sí. Bueno, pues vamos a verla y tenemos al técnico, que lo hemos visto en el reportaje, cómo enseñaba a Leonor el funcionamiento de esta silla elevadora, Julia. Una silla elevadora que en teoría no supone ningún esfuerzo, ¿no?, para Leonor. No, solamente es el manejo del botón, que es lo que perfectamente ella está haciendo y lo que Bernardo también amablemente le está mostrando y como hemos podido ver en el reportaje, como estamos viendo ahora, esta silla subescalera pues va subiendo, se va impulsando escalón por escalón de manera que ella está, pues, no tiene que estar cargando. Y qué características tiene esta silla, ¿qué tiempo tardaría el Morleonor en subir a su hijo Manolo hasta su casa? Bueno, pues el tiempo, por supuesto, va a ir según vaya siendo la práctica. Ahora mismo, como podemos ver, han sido nada, unos segunditos lo que ha subido este primer tramo de escalera. Hasta el primer piso, ellos viven en el tercero y ya, bueno, pues es cuestión de práctica, como también le estaba insistiendo Bernardo, que no se preocupara, que primero la aprobara la silla sola, sin peso. Manolo está contentísimo, que estaba aquí dándonos la mano, estaba cantando una canción. Aquí está, él contento. Claro que sí, él sabe que la vida le cambia. Hasta Manolo está notando esta alegría, Julia. Por supuesto que sí. Aquí estamos ya hoy todos felices, todos felices. Pues gracias, Julia, gracias a Leonor, a Manolo, que nos vemos más felices que nunca. Y Manolo, que sigue cantando. Gracias, Julia. Vaya diferencia. A todos. Gracias, Leonor. A todos, a todos, a todos, a todos ustedes y a toda la gente que me han ayudado. Gracias a usted. Ya le digo que si puedo, ayudo también. Bueno, sobre todo, Leonor, por ser tan buena madre, ser una madre coraje y darnos a conocer a todos los canarios la fortaleza que tiene para poder subir a su hijo tantos escalones hacia arriba. Y bueno, ya seguir luchando, Leonor. Claro que sí. Gracias, Julia. Bueno, pues qué historia tan bonita, qué solución tan perfecta, Carmelo. Como nos gusta terminar estas historias de esta manera. Ahora vamos con otro asunto. Seguro que recuerda la historia de José Santana, o más conocido como Kit Telde, que fue acusado de un grave delito. Se le acusaba de abusos sexuales a menores cuando entrenaba, hacía de entrenador en un complejo deportivo de Telde, Carmelo. Pues sí, Estibaliz, y hoy en Telde, en Gran Canaria, están conmocionados porque este presunto abusador esta misma tarde ha salido de la cárcel con cargos, pero está en libertad y hace muy poco hemos hablado con su familia. Escuchen. ¿Cómo ha recibido la familia en general esta buena noticia? Hombre, tú acabas de decirlo, muy buena noticia. Hombre, cómo vamos a estar súper contentos, súper contentos. ¿Han podido hablar con él? No, 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 no. No he podido hablar con él, pero el día, o sea, el momento que llegue la hora de hablar, lo único que quiero es abrazarlo, darle mucho beso y que se termine esta pesadilla. Y me dirijo a la cámara, señores, hagan justicia. ¿Eh? Hagan justicia. No solamente el que tiene dinero tiene poder, porque está visto comprobado. Eso no es así. Para mí es inocente, y seguirá siendo inocente. Sí o sí. Apenas han pasado siete meses desde su ingreso en prisión y hoy se ha decretado su puesta en libertad con cargos. Esto ocurría el pasado mes de agosto. José Santana, conocido como Quintelde, salía de los juzgados con destino a la cárcel, ante el aplauso de quienes le apoyaban. ¡Alcone! ¡Alcone! ¡Al ex boxeador canario se le llegaron a imputar al menos siete delitos de abuso sexuales a menores. Delitos que según sus víctimas se basaron en tocamientos y en otros acabaron en agresión sexual. Los hechos podrían haber tenido lugar, mientras el conocido deportista, una de las estrellas más importantes del boxeo en Canarias, daba clases en este complejo deportivo de Telde. Mes más tarde, en este coche con los cristales tintados, José Santana volvía a los juzgados de Telde para estar presente durante el volcado del material informático que fue intervenido en los registros de su vivienda donde residía y donde presumiblemente cometió muchos de los delitos de los que se le acusa. Estas cajas, custodiadas por la Policía Nacional, contienen documentación y teléfonos móviles. Kit Telde ha defendido su inocencia en todo momento y mantiene que su detención ha sido fruto de una conspiración contra él y contra su carrera deportiva. Ahora la jueza Virginia Peña toma la decisión de su puesta en libertad después de que muchos de los delitos hayan prescrito y los que aún se mantienen no justifican su prisión preventiva. Hoy, Kit Telde pasará de dormir entre rejas a hacerlo en su propia casa. Y tenemos que irnos a La Palma porque allí un médico ha sido acusado de un delito muy, muy grave, Carmelo. Pues sí, Estivalis, el facultativo que ejercía como médico de familia en un centro de salud de los Llanos de Aridane está acusado de abusar de 15 mujeres. Al parecer, se habría sobrepasado con algunas pacientes que han denunciado tocamientos y abusos. Es decir, que el médico se extralimitó en las consultas. Tenemos una llamada, al parecer, desde los Llanos de Aridane, en La Palma. Al teléfono está Antonia. Antonia, buenas tardes. Buenas tardes. Antonia, usted es paciente de este doctor. Sí, yo soy paciente de ese doctor. Y Antonia, ¿a usted le sorprende que su doctor haya sido denunciado? Claro que me sorprende. Sí, sí, me sorprende. Le sorprende. ¿Cómo era la relación con su doctor, Antonia? Pues conmigo bien. ¿Con usted bien? Sí, sí. Pero ¿cómo era el comportamiento de esta persona, Antonia? ¿Cómo lo describiría usted? ¿Normal? Yo como que no estaba bien de su cabeza. Que no estaba bien de su cabeza, dice Antonia. Sí, sí. ¿Pero por qué lo dice? ¿Qué ve usted en su conducta? Porque era en el aire, era un médico activo. ¿Un médico activo? Claro. ¿Es un médico joven, mediana edad? No, es de mediana edad. Mediana edad. ¿Usted cuánto tiempo lleva siendo paciente de este doctor? Yo de 2007. ¿De 2007? Es decir, ya son siete años. Sí. Bueno, ¿y usted, no sé, había notado algo raro? No, raro no, no, yo no, raro conmigo no. ¿Cómo? ¿Y comentarios con otras personas, con otras mujeres? No, 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 ni comentarios. Es que yo me entera a mediodía. Usted se entera de la noticia, Antonia. La relación en la consulta, ¿cómo es el ámbito de trabajo? ¿Cómo es la consulta de este doctor? ¿Eh? La consulta de él, ¿cómo es el lugar donde él trabajaba, Antonia? ¿Notó usted algo raro? La oficina. Un despacho con un bombo. ¿Con un biombo? Ajá. Bueno, los biombo hay que decir que también es algo habitual en las consultas. Sí, sí, por eso. De todas formas, ¿a usted esta noticia le ha sorprendido, Antonia? Sí, sí. Sobre todo por la gravedad de esas acusaciones, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y después de enterarse de la noticia a mediodía, Antonia, ¿ha podido entablar conversación con otras vecinas que se han enterado de la noticia? No, 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 yo no. ¿Todavía no? No. Bueno, pues gracias por su llamada, Antonia. Hasta luego. Muchas gracias. Es una versión de una paciente, en este caso no es de una de las mujeres que han denunciado a este doctor, pero sí, como nos ha comentado Antonia, llevaba siete años siendo paciente de este doctor que ha sido detenido en la isla de La Palma. Por supuesto, abusos a 15 pacientes que han sido las que han presentado denuncias, no ya los aridanes. Exacto, son 15 mujeres las que han presentado esa denuncia y, bueno, ya esa noticia está en la calle como han podido comprobar. Y también tenemos que decirles que en Tenerife también continúan los sucesos porque un empresario al que le habían robado hasta en tres ocasiones en su restaurante hoy ha descubierto que uno de los que le robaban era su propio empleado, pero este no ha sido el único robo de las últimas horas. Mala semana para Poli. Miren lo que se ha encontrado en el techo de su tasca en Tacoronte. Este negocio es el pan de sus hijos y la visita de los ladrones le ha obligado a parar al menos durante un par de días. Pérdidas y más pérdidas a las que hay que sumar el botín. Así ocurrió todo. Cogieron y entraron por este huequito aquí. Tiene 50 por 50 y no sé si tiene. Y ya se dieron luego al local. Bastante estrecho, no es que no, no, parece como hayan metido un niño pequeñito y ella ha robado, no sé, es que es misterioso. ¿Tú te ves saliendo por ahí intentando...? No, no, qué va, qué va, qué va, el bato se cae. El ancho de tus hombros no pasa por el agujero. No, yo por lo menos no. Y ahora sí intentaron sacar la tele por ahí, pero también estaba la puerta desabierta. Apareció fuera de su sitio en el suelo y ligeramente golpeada, pero no se la llegaron a llevar. Abrieron de aquí para afuera y cogieron una escalera, la llevaron hacia aquí y la pusieron aquí. Después ya escapó por ahí y corrió por la huerta del vecino. No estaba aquí en la huerta, haya pasado por aquí y de aquí salte aquí. Por aquí es por donde entraron a robar al bar. ¿Aquí se puede entrar? No, está cerrado. ¿Y el vecino es esta? ¿Vamos a tocarla? ¡Hola! Ocurrió en torno a las 11 de la noche y a pesar de que hay varios vecinos alrededor, no encontramos testigos. Yo no escuché nada. ¿Usted se siente más inseguro o no? Claro, porque es bueno robar hasta en mi casa. Vaciaron la máquina de tabaco, se llevaron botellas de alcohol, algo de dinero que había en una cartera y la caja registradora. ¿En total? De 2.700 y 3.000 euros, porque todavía tengo que darle la factura de la caja registradora, que me costó 1.200 euros, es un azar. La policía está tras la pista, aquí están las huellas. Poli tiene fe en la justicia, sabe que poco a poco las investigaciones de las fuerzas de seguridad van dando sus frutos. Después de 30 años, pues mira, la primera vez que me pasa y bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. En Santa Cruz de Tenerife, las investigaciones de la Policía Nacional han llevado a la detención de dos presuntos ladrones, ambos de 23 años. Los robos con fuerza se habían realizado en esta calle, en el Paseo Milicias de Garachico, concretamente en un restaurante. Uno de los presuntos autores era empleado del restaurante. La primera vez que pasó fue la noche del 22 de diciembre. Aquí hay una entrada que pasa por detrás. Esta puerta está siempre cerrada y eso, la persiana, se cierra. Bajada. Bajada, pero no cerrada, con llave, porque yo no tenía la llave antes. Se entra en el almacén y el almacén va por la cocina y se entra en el local. Forzaron la puerta con un palo y entraron. Y se robaron dinero, comida, solomillo, un poco de todo, botella. La segunda vez rompieron el cristal. Hasta aquí, con un hierro grande, entraron por dentro y se robaron 40 euros. ¿Solo se llevaron eso? Sí, sí, solo eso. La segunda vez. Pero es raro, ¿no? Que abran solamente para llevarse las propinas prácticamente. Exactamente. La tercera vez fue el golpe gordo. Desmontaron el cristal, no lo rompieron. Lo quitaron, yo tenía una barra de acero puesta, levantaron la barra. ¿Y se llevaron una amasadola de pasta? Sí. Una vetrina de vino que estaba ahí, con toda la botella de vino dentro, otra botella de vino que tenía aparte, toda la botella que tenía aquí. La policía encontró a la amasadora de pan e incluso al vehículo que utilizaron para transportarla. En total, las pérdidas fueron de unos 3.000 euros. Cuando la policía detuvo a dos personas y te dijeron que una de ellas era empleada tuya, ¿cómo te quedaste? Me quedé alucinado. Ha sido un golpe bajo, pero vamos para adelante igual, no pasa nada. ¿Vas a reforzar la seguridad? Sí, sí, ya la reforcé, puse alarma de alta seguridad y ahora estamos más tranquilos. Y comentábamos antes, Estíbalis, que en La Palma hay un médico de familia acusado de haber abusado supuestamente de 15 pacientes, de 15 mujeres y hay una llamada de La Palma. Estíbalis, ¿verdad? Al parecer ha llamado a una mujer, María, que es la abuela. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María, usted es la abuela, o sea, su nieta fue paciente de este médico, su nieta fue una de las afectadas. Sí, era mi hija y mi nieta pacientes de ellos y cuando mi hija le pidió que queriera pastillas anticonceptivas para la niña, él le dijo que lo comprara el diú que él se lo ponía. ¿Su nieta hoy en día es menor de edad, María? Sí. ¿Menor de edad? Pero estamos hablando que ha pasado ya de la parte pediátrica a médico de cabecera. Sí, exactamente, exactamente. Y las denuncias han sido extendidas por parte de su hija y de su nieta. Mi hija ha ido a la parte del agua de su vida, hay dos juzgados, también han habido chicas que él le ha dicho que se sintiera con los pechos y él mismo le ha puesto el... Más bubas son ellas. Dejaste mirar por un médico de cabecera a tocarse los pechos. Es decir, que ha realizado exploraciones que el hombre no tenía que ver con la patología que presentaba a la hora de ir a consulta. Exactamente, exactamente. María, nos parece especialmente preocupante lo que dijo hace un momento. Nos comentaba que su nieta va a la consulta y le comenta al médico que compre un DIU que él se lo pone. Sí, para pedir la anticonceptiva. Entonces le dice que si ella le compra el DIU, él se lo pone. Claro, a ustedes eso enseguida les pareció extrañísimo, ¿no? Por supuesto. Y yo fui con una amiga también porque tenía picores en sus partes y de que me ponían la camilla para mirar a él. Y nos negamos rotundamente porque él no tenía que mandar a la ginecóloga, él no era el médico de cabecera. Y María, ¿ustedes notaban algo extraño con alteración? ¿Cuánto tiempo llevaban ustedes en manos de este médico? Pues por lo menos llevaba a mi hija y a mi otro. Por tres años con este hombre, lo que pasa es que me daba todos los medicamentos que tú le pidieras, pero estaba como en el aire, no estaba... Es peninsular, reaccionaba de una manera rara, pero no se negaba al medicamento que te lo pidiera, él se lo ponía, él todo te lo daba. O sea, ¿ustedes lo han vivido en sus propias carnes, María? Porque el informe de la Guardia Civil señala que este doctor se habría extralimitado, que hacía casi las funciones de un ginecólogo. Sí, 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 sí. Bueno, y esto usted lo llegó a comentar, María, con otras pacientes de lo que estaba ocurriendo en esa consulta con determinadas mujeres. Claro, y cuando nos encontramos todos en el juzgado, que sumamos... Claro, entonces coincidieron a las mujeres en extender una denuncia todas juntas. Sí, sí. Porque vieron que eso no era normal. Claro, por supuesto. ¿Y elegían a pacientes de determinada edad, María? No sé, no sé, es según cómo olvida la paciente, ¿sabes? Si vieron una espabilada o algo así, a mí por lo contrario no me lo hubiese hecho. Pero cuando veía a la Inágencia, sí que se quejaba y él podía aprovechar la oportunidad y podía toquear, toqueaba. María, ¿ustedes cómo han recibido la noticia cuando se ha hecho pública? Pues nada, me alegro mucho de que se haga pública y que debía salir hasta el nombre de él y la cara de él y meterlo presa ahí unos cuantos años. Se alegra mucho, lógicamente, claro, porque... Como se lo dijimos a la Guardia Civil, que lo detuvieran, que lo detuvieran, que lo tenían que tener ya como médico anulado. Estamos hablando de una investigación que la Guardia Civil lleva realizando durante muchos meses, que se ha puesto en contacto con los pacientes. En el caso de ustedes, ¿también a ustedes les llama a la Guardia Civil? Sí, uno por uno, exactamente. No solo a las denunciantes, María, sino también, imagino, a todas las pacientes mujeres, femeninas. Exactamente, tienes razón, sí, sí, sí. En ese informe incluso de la Guardia Civil, María, comentan que este doctor seleccionaba a las pacientes con las que se quería aprovechar, que era muy cuidadoso con eso. Exactamente, nosotras somos una de las primeras que estuvimos a denunciar al cuarto de la Guardia Civil. ¿Y sabe, María, si presionaba en este caso, que es el caso que le toca a usted más cerca, que es el de su hija y su nieta, si las coaccionaba o les amenazaba con que no contaran nada, lo que pasaba en la consulta? No, no, mi hija le dijo que no, que no, que ella no se negaba a que él la estuviera mirando, no estuviera haciendo nada, que ella era una niña, que además no era ginecólogo, ni que yo no me enterara, si me entero, lo mato, porque yo fui la que se denuncia. Comenta, María, que ustedes se han encontrado todos en el juzgado, las personas afectadas que han denunciado, pero ustedes cuando esto ocurre, ¿lo denuncian inmediatamente o se callan? ¿Qué hacen? Yo voy a denunciar esto de mi nieta. Nada más ocurre, ¿lo va a denunciar usted? Lo voy a denunciar y ya empiezan a averiguar. ¿Y casualmente coincide con otros casos? Sí, 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 claro, en algunos no, en algunos sí, en algunos decían no, me he atrapado bien, pero en otros decían eso que sería propagado. María, estamos hablando de casos que se remontan hasta el año 2009, por lo menos lo que ha conseguido averiguar la Guardia Civil, hablamos de 15 personas afectadas, ¿en el caso de ustedes cuándo ocurre? ¿Cuándo les pasa a ustedes? El año pasado. El año pasado. El año pasado. El 2013. ¿Y crees, María, que esto que ha pasado hoy, que se ha hecho público a través de la prensa, sirva para que otras mujeres que han sido pacientes y que lo han ocultado hasta hoy por temor salgan a la luz, por lo menos a la hora de denunciar y que no sean 15 y sean muchas más? ¿Más temen que sean muchas más mujeres, María? Ah, yo sí, yo sí, y que salgan en televisión y que, y que, y te digo que no hablen y que lo digan, porque faltan muchas mujeres por dar la cara y decir todo lo que han bajado. Y decir el nombre de él y por mí yo te lo diría y te diría muchas cosas más, pero a mí lo más que me ha dolido ha sido esto. ¿Y ha sido médico de toda la vida en ese centro de salud de los Llanos de Aridane? Hace muchos años que está este hombre ahí atendiendo a la gente, sí. Es decir que es muy conocido, ¿no?, en los Llanos de Aridane. Sí, muy, muy, muy conocido, pero caminaba mucho, siempre estaba caminando y estaba como en el aire, te hablaba como si estuviera loco, a la muerte te hablaba de música como te hablaba de otras cosas. Hay un tipo que te estaba atendiendo. Un poco también en esa línea, comentaba antes la anterior llamada, Antonia, que entró en directo, que comentaba también que este doctor parecía no estar bien. No, 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 no. Ya lo habían destinado a otros tíos hace mucho tiempo y volvieron otra vez a ponerlo ya, ¿no? Pues María, muchas gracias por su testimonio, por la valentía, porque sin duda va a servir para que otras personas afectadas se atrevan a denunciar. Ojalá, ojalá, ojalá sea así, sean valientes, que no le van a hacer nada por decir la verdad. Bueno, la investigación sigue abierta. María, gracias por su aportación. Estaremos muy pendientes, sobre todo, como decía Carmelo, que sirva esto para invitar a otras mujeres a que denuncien si se ha visto en esta situación por parte de este médico en los llanos de Aridane. Ahora faltará la pronunciación de un juez para saber qué causa va a tomar este, o qué cause va a tomar este caso en la isla de La Palma. No, sin duda seguiremos pendientes sobre este caso. Bueno, ya se lo adelantábamos ayer, la cantante Shakira, su esposo Gerard Piqué, han elegido la isla de Tenerife para vivir en una lujosa casa, Patricia. Y tú esta mañana estuviste en el nuevo hogar de la pareja, estuviste rondando. Nadie se quiere mojar con lo que le ha costado a la pareja, pero todo apunta a que han sido más de 3 millones de euros. Lo normal para la zona, porque es un sitio muy privilegiado, al borde de un acantilado rodeados de jardines y plataneras. Una vivienda de más de 2.600 metros cuadrados. La cantante colombiana estuvo aquí hace unos meses con Piqué para visitar a su hermana, que vive aquí en Tenerife desde hace más de 10 años. Al final decidieron comprar esta casa que van a ver en unos minutos. Bueno, pues esa casa de lujo en La Orotava, valorada en unos 3 millones de euros y cercana a la playa. Bueno, la han visto, la hemos estado en abierto cerca de esa nueva casa de Shakira y de Piqué. Y nos hemos encontrado a los nuevos vecinos de La Mediática Pareja. Fue la comidilla aquí en el pueblo. Se fue comentando, comentando. Empezamos a investigar un poquito más y llegamos hasta a dar incluso con la casa que habían comprado. Se supone que al final de este paseo es donde está la casa. Sí, esto es un acceso privado que solo para los vecinos hay unas 4 o 5 casas. Se accede desde el puerto, pero pertenece a La Orotava. Y ahí, pues colgando en pleno acantilado está una casa espectacular, que es la que han comprado. No solo se puede ver toda la playa de Martianes y demás, sino que también las vistas hacia la laguna, el Sousal y todo esto, las vistas son espectaculares. Por lo que hemos podido comprobar, esa casa que está justo detrás de mí es propiedad hoy de Shakira y Piqué. Vamos a acercarnos lo máximo posible para poder enseñarles los privilegios de la vivienda. Es enorme, está rodeada toda de platanera, al filo del acantilado, todo un lujo, ¿eh? Una propiedad con cerca de 3.000 metros cuadrados y con más de 500 construidos. Cuelga del acantilado de la playa del barco, con vistas inmejorables. Y piscina en una zona muy privilegiada del norte de Tenerife. Un paraíso que cuenta con la más absoluta privacidad. Estamos viendo la fachada de la casa. Es muy probable que dentro de poco Shakira y Piqué estén detrás de esta puerta, en un sitio único, privilegiado. Los nuevos inquilinos despiertan muchas sensaciones. Por la zona no se habla de otra cosa. Está rodeado de platanera, dice. Tú ya estás vigilando la casa para ver cuánto venga. No, hay rico, hay tres mansiones, pues me imagino que será una de esas. Me encanta Piqué, pero si supiera dónde vive, para que estés... ¡Guapísimo! ¿Piqué está? ¡Guapísimo! Imagínate que Piqué se sienta aquí ahora en esa silla. ¡Oh! ¿Cómo te pondría? Ay, si no bailara como ella. Y estuviera el cuerpo de ella. Bueno, bueno, se les da, se les da. Bueno, y cuando venga Shakira ya verás tú. Hola, ¿sabe que Shakira y Piqué van a ser sus vecinos? ¡Oh, qué locura! ¿Te ríe mucho usted? Espero que sí de los nervios. Si Shakira viniera a su tienda, ¿usted qué le ofrecería? Yo no sé si tendrá un timple, entonces le podemos ofrecer un timple de canario, que es lo más... Claro que sí, que conozca las tradiciones. El que venga por aquí lo pueda conocer. Es que no la entiendo, la mayoría de las canciones no la entiendo cuando canta. ¿Qué quieres que te diga? Te lo digo, te lo voy sincero. Es guaca, guaca, porque es guaca, guaca. Pero la verdad, muchas de las palabras de las que dicen, no hay que la entienda. A mí, como si se van a la China, te lo digo así de claro. Pero bueno, vaya Marta tiene usted. ¿Quién baila mejor, usted o Shakira? Yo. Bueno, que aquí recibimos a todos. Si la viera, ¿usted qué le diría? Esa mujer tan guapa. Como lo se haría, le daría un beso. ¿Un beso y todo? No. Hay que aprovechar, ¿verdad? Sí. Iríamos a la playa a ver si va a bañarse allí de vez en cuando. Shakira, tobles no, ¿eh? Por favor. Yo tengo un movimiento sexy, el canario siempre baila muy bien. Y eso no hay problema. Si te encontradas a Shakira, ¿qué le diría? Yo le daría un abrazo y todo mi cariño. Como buen canario que somos, ¿no? Bueno, y voy a dedicarle el baile para Shakira, para que aprenda a bailar aquí en Santa Úrsula. Una gran expectación se ha creado en torno a un supermercado. La verdad que no contaba que ellos iban a estar hoy aquí y he visto todo esto y hubo de miedo de gente. ¿Y usted ha venido hasta aquí para sacarle foto a la familia Dino? Tengo todos los días aquí, vengo a comprar todos los días aquí a Luis Bertino. ¿Y es la primera vez que ve a la familia Dino? Sí, la primera vez, sí. ¿Usted conoce a la familia Dino? No, no la conozco, pero la he visto así por la tele. Sí, pues venga, ¿vamos a saludarlos? Mire, este es uno de los hijos. ¿Qué le quiere decir? Oh, ¿qué le quiero decir? Que nunca la he visto si no la he visto por la tele. La familia Dino ha salido del supermercado para hacer el reparto de una compra. Ahí está el padre Dino, la madre Dino y sus cuatro hijos, que van a estrenar furgones como este para entregar compras por todo el municipio. La familia Dino ya ha llegado a su destino y va a hacer la compra, pero lo mejor de todo es que la familia que está dentro no sabe la sorpresa que va a recibir. Bueno, tiene mascarita. Señora, ¿qué le han venido a traer la compra? Señora, un montón de dinosaurios, ¿qué le parece? ¿Está usted sorprendida? Claro que estoy sorprendida entre tantos muñequitos. Yo te digo adiós, pero no sé quién eres. Es la madre Dino, mamá Dino. Mamá Dino. Y yo la abuela Reyes. Señora, ¿sí va a imaginar usted que la familia Dino iba a venir a su casa a traerle la compra? Que va, nunca. Esto es una sorpresa para mí. Menudo sorpresón. ¿Y ya los conoce? Yo los he visto por la tele, pero no sé quién son. Esta es la madre, mamá Dino con su bebé. Y tienen tres hijos y este señor de aquí es el padre. El padre, pues cachorros de hombre. Así da gusto que a una... No me aprendí mucho que mi madre se ponía celoso. Así da gusto que a una le traigan la compra. Claro que no, de verdad que sí. Venga, ahora nos toca entonces colocarla. Venga, vamos. Gracias familia Dino. Somos mi marido y yo aquí. Otro día vienen tres hijas que tengo, dos nietos. Vamos, gustas de la comida para todo el mundo y por eso ha hecho esta comida, esta compra tan grande. Sí, sí. ¿Cuánto se ha gastado la compra? Trescientos y pico de euros. Con esta entrega familiar y perdinó cerebras aumentó la flota. Con los nuevos furgones la compra llegará más rápido a casa. Y ayer prácticamente en familia, Carmelo Teroro pidió la fiesta del chollo del día, ropa deportiva a dos euros con noventa y nueve y las playeras a nueve con noventa y nueve. La tienda cerró a las dos de la madrugada después de haber vendido más de tres mil prendas. Por cierto, que hubo quien no pagó nada. Vamos a seguir regalando esa compra gratis. Tú eres el siguiente, Javi, venga. Te dice... Has ganado la compra gratis. ¡Venga, bocalador! ¡Aplausos a Javi! Vamos a repasar lo que te lleva, Javi. Con mera, dos gorras, una camisa, un bolso y una playera. ¿Cuánto te podía salir antes? La playera solo unos 40 o así. Te lo vas a llevar gratis. ¿Contento? Mucho, mucho, mucho. ¿Te vas a acordar del chollo por mucho tiempo? Bastante, bastante. Pues nada, muchas gracias, Javi, por participar. Felicidades y a ustedes lo siento. ¡Muy buenas noches, Teroro! ¿Y qué se celebra aquí? ¿El chollo? Sí, yo lo quiero todo, todo, para mí. ¿Esta montañita es tuya? Sí. Esto para mi querido marido. Súper bien. Súper bien. ¿Cuánto? ¿9 euros? ¿9,99? 9,99. Oye, se va a quedar contentísimo. Hola, ¿qué tal? Por aquí mirando. Sí, por aquí mirando. ¿Ves algo interesante? Pues sí, hay cosas bastante baratas. ¿Dónde está la sinvergüenza? ¡Ay, ya me gané! No me esperabas, ¿eh? No, 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 no. Es que aquí, enteror, nadie se esperaba el chollo. Es verdad, nadie se lo esperaba. Así lo ha sido, así lo ha sido, vamos, como un concierto. Parecido. ¿A cómo se le iba a trabajar? Que trabajo aquí. ¿Dónde trabajas? Aquí, en Bar Nuevo. ¿Cómo se enteró este chollo? Pues el domingo que vine a misa. Ah, ¿vino a misa? Sí. Desi, para tu hija Valentina. Besito. ¿Qué van a hacer pronto? Está en el hierro mi amiga. Me llevo una maleta para mi hermano, tres pantalones para mi padre. A ver los pantalones esos vaqueros que vendíamos por ahí. Ah, 3,99. Ah, 3,99. ¿Esta para tu sobrino? A mi sobrino. ¿Y esta? A 9,25. 9,99. 9,99, perdón. Súper guapas, ¿eh? Adidas. ¿Cuánto costaban estas zapatillas antes? Tiene que estar por ahí. 43,95. 5 anditas y una zapatilla. A ver, el chándal, ¿cuánto cuesta? 2,99. 2,99. Sí. Presión. Perfecto. Esto es un hecho histórico. Esto no lo va a olvidar los habitantes de Teror. Nada, para nada. Mira, vamos a poner una imagen de la calle. Vamos a hacer así un truco de televisión que es... Ponemos la imagen de la calle. Ya la están viendo. Toda la gente, ¿eh? Es una pasada, es una pasada. Esta mañana no tiene nada que ver con esto. ¿Ha visto alguna vez la calle tan llena? Sí, el Día del Pino. El Día del Pino. O sea, que somos como una religión aquí para la gente de Teror. Sí, sí. ¿Tú qué religión haré yo de los cholleros? Patillas, gorras. ¿La gorra es para ti? Para mí, para mi novio, para mi madre. A ver, te las ponemos. Para la playa, hombre. ¿Las playeras para mí? Ay, qué monas. ¿Esta para qué? ¿Para footing? Sí, para hacer deporte. Que hace falta. Camisas para mi hija. ¿Calcetines? Camisas y pijama para otro chico. Tengo otro hijo pequeño. Otro más. Y pantalones y llandas. ¡Madre! 9,29. ¿Hay bolsa que agarre todo esto? No. ¿Cuánto te vas a gastar? Yo creo que unos 30 euritos o así. ¿Eso te cuesta una zapatilla o media zapatilla? Blanca. Blanca. Me gusta el blanco. ¿Para quién? Para mi pareja. ¿En la misa se comenta también los pecados que cometemos en el chollo? Pues no sé yo, si se lo comentara, me tiene que preguntar al cura, a ver. Oye, el cura no habrá venido, ¿no? Está todo tenor aquí. Cuidado, todo tenor. La gente aprovecha, hay que aprovechar. Te voy a enseñar los 10 mandamientos del chollo. El primer mandamiento, no fallarás. Repite conmigo. No fallarás. El segundo mandamiento, comprarás siempre lo más barato. Comprarás siempre lo más barato. Tercer mandamiento, no te coles en los chollos. No te coles en los chollos. Cuarto mandamiento, los empresarios del chollo están locos. ¿Por qué? Porque ponen estos precios. Bueno, pero... Y ya el quinto y último mandamiento, solo tenemos cinco. Así que nosotros también recortamos en el mandamiento y también tenemos menos. Siempre en el chollo te lo pasarás bien. Nombre del padre, del chollo, del espíritu santo, amén. Volvemos aquí, hacemos así, y ya estamos aquí otra vez. Ya nos están viendo la gente y ahora vamos fuera, pero los dos. Venga, una, dos y tres. Ya estamos fuera. Oye, mira qué gente. ¿Qué pasó, chiquillo? Mira, tú conoces aquí, al fondo. ¿Qué pasó? Chacha, mírala ahí en la puerta, que casi. Y ahora volvemos dentro. Vamos a volver. Una, dos y tres. Ay, qué magia esto de la tele. Venga, para entrar y todo. Chacha, chacha. Ahora haces tres y desaparezco yo. No, no desaparezca. Claro, mira, agasta aquí, agasta aquí. Venga, una, dos y tres. Es verdad. Te lo pasas bien. Mira, ¿y qué tienes por aquí? Zapatos. Playeras. Para mí, para mi hermana y para mí también. Y para Valentina. Mira, tengo la sensación de que mañana, teror, va a estar todo el mundo estrenando playeras. Sí, ¿verdad? Yo creo que se va a ir por la gente por la calle y va a decir, mira, esas son las del chollo, ¿no te las compraste? Todo te lo... ¡El yo-yo! ¡La victoria! ¡Venga, para el chollo! ¡Adiós! Bueno, menuda peregrinación ayer en teror, ¿eh? Y no era por la Virgen del Pino, era por nuestro chollo. Se lo pasaron en grande y ya saben que hoy el chollo del día lo tenemos en Tenerife. Desde las 10 de la mañana, un negocio ofrece fotodepilación que costaba más de 60 euros a solo 99 céntimos. Lo que hoy en Hoy Quitarse el Bello estuvo al alcance de todos. Buenos días, ¿tu nombre cuál es? Gara. ¿Has madrugado, Gara, para fotodepilarte? Sí, la verdad que sí. Uno se levantan a trabajar y tú te levantas... ¿Qué va? ¿Yo tengo que venir a la tele? Tú vienes a chullar, ¿no? Pasos a seguir, ¿qué es lo que hay que hacer con ella? Se tiene que rellenar un formulario. ¿Esto no va a doler? No, no, eso no va a doler nada. No, 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 tranquila, ¿eh? Ya verás que te va a ir perfectamente. No va a doler ni al pelo ni al bolsillo, porque hoy es el chollo, así que acompáñalas a ellas a ver qué pasa, ¿eh? Bueno, pues ahora llega un momento muy íntimo. Si nos disculpan, nos vemos luego. ¿Se puede? Queremos fotocuriocear, por favor. Ha llegado el momento. ¿Estás nerviosa o no? No, no. Bueno, yo... A ver cómo viene esto. ¿Qué hago esto? ¿Y huele o no duele? No. ¿No duele? Un pequeño copilleo, nada más. Y no por 99 céntimos, más de chollo este, ¿eh? De luego, desde luego. Esta es la primera sesión, más o menos cuántas sesiones va a poder necesitar ella. Ella, una 6, 6, 8 quizás. 6, 8 sesiones. Y después, adiós bello. Ay, qué bueno. ¡Olé, olé! Ya podrás levantar los brazos allá donde vayas, ¿no? Ya no habrá miedo, ¿eh? Ir al fútbol, al básquet, a celebrar los goles, las canastas, se acabaron los problemas, ¿no? Qué bueno. Esto sí es un chollo. Bueno, pues a disfrutar, chollera, ¿eh? Vale, gracias. Hasta otra. Hasta luego. ¿Qué hizo la foto de Pilar, me decía usted? Los labios. Los labios aquí, el superior, ¿no? Sí. Toca María, labios superior, Raquel, ¿eh? Sí. Mira qué rápido va esto, María, ¿eh? Sí, ya lo veo. Y todo para acabar con el bello, ¿eh? ¿Qué tal ha sido la experiencia? Muy bien. Increíble, ¿verdad? Sí, pensé que iba a doler. Pero nada, ¿no? Muy suavecito. Yo me he puesto las gafas, no sé por qué, ya te puedo ver a la cara, ¿no, María? ¿Qué tal se han portado las chicas, bien o no? Excelente. Maravillosa. Sí, son buena gente, ¿verdad? Maravillosa. Bueno, pues llega el momento de pagar, así que le tengo que pagar a aquel jefe ahora, ¿eh? Me encanta el chollo. Otra mujer que quiere labios superior. Labios superior. ¿Y por qué no le llamas bigote? Mostagio. Mostagio. ¿Preparada? Coge aire y allá que vamos. Venga, a ver cómo sale. Venga. Bueno, ahora te vamos a quitar el conductor y te vamos a poner el aloe vera para que te calme y te lo dejas un ratito. Las mujeres siempre tienen esa inquietud de que les va a doler, les va a doler. Al final no duele, ¿eh? La verdad que no duele, ¿no? Que yo pensé que iba a acertar, pero al final nada, ¿no? No duele nada. ¿Recomendable esto o no? 100% recomendable. 100% recomendable. Ahora toca pagar, ¿qué es lo que es? Sobre todo por el precio. ¿Qué tipo? Se va a quedar sin cambio hoy. Ok. Gracias. Ahora para presumir del adiós superior, lo mejor es salir ya por la puerta, ¿no? Sí. ¿Te ha gustado el chollo? Sí. Me encanta el chollo. Me encanta el chollo. Adiós. Adiós. Bueno, eso ha ocurrido durante toda la jornada de hoy en la isla de Tenerife con nuestro chollo del día y en los últimos días le hemos venido contando que mañana llevamos el chollo del día a la isla de Fuerteventura. Ahora tomen nota porque les ofrecemos ropa de marca deportiva y bikini a solo 1,99€. Este es el chollo del día. El chollo en Fuerteventura lo tengo yo. Estos polos antes costaban 21,99€. Ahora a 1,99€. Este bikini antes costaba 25€. Ahora a 1,99€. Todos estos artículos aquí en Morrojable, en Handia Sport, en la calle El Carmen número 11. A precio de chollo y hasta final de asistencia. Esto sí es un chollo. Será mañana en Fuerteventura a partir de las 7 de la tarde en Morrojable. Nos cuenta todos los detalles. Isabel, a ver, dinos. Hola Carmelo, hola Estivalis. Como verás estamos hoy aquí en Morrojable, en Fuerteventura, en la calle El Carmen número 11, en Handia Sport. Tenemos hoy el chollo del día aquí. Tenemos bermudas que antes costaban 25€, ahora por 1,99€. Polos que antes costaban sobre 25€, ahora los tenemos por 1,99€. Los bikinis, tanto de chica como chico, niña, niño, los teníamos antes por 25€ y ahora por 1,99€. Esos y muchos productos más a precio de chollo. Les esperamos. ¿Qué lo haces Isabel? Bueno, pues nos espera mañana en la calle El Carmen número 11, en Morrojable, a partir de las 7 de la tarde en el sur de Fuerteventura. Vayan corriendo porque mañana les esperamos allí en la isla Majorera. Y si ya decimos que Canarias es un territorio que eligen nuestros famosos para tener su hogar, también desde el espacio nos ofrece unas imágenes impresionantes. Fíjense en esta imagen. Es la foto que opta a ser la mejor imagen de la NASA 2013. Una instantánea que fue tomada el pasado 15 de junio y donde se puede apreciar los efectos de la calima a vista de satélite. Ya ha pasado a la siguiente ronda y podría tener la misma suerte que la foto del año pasado que mostraba ese volcán submarino de la isla del Hierro, esa mancha verde que resultó elegida Mejor Imagen de la NASA 2012. Impresionante, Isabel. Preciosa foto. Bueno, con esta preciosa imagen nos vamos. Nosotros les citamos mañana a la misma hora de siempre. Que descansen. Hasta mañana.